Amigos que tal como estais? Bienvenidos un dia mas al canal Dios partidazo que se viene el dia de hoy No la pongo entera Porque fue una partida super larga Una partida que duro mas de 32 Minutazos de game Dios en el mapa de Oregon Amigos y amigas quiero que abajo en los comentarios Me digais En que acaban estas 15 kills Porque si en esta partida Era una gran que como digo en el mapa de Oregon Me hago 15 kills Y quiero que abajo en los comentarios me digais Donde acaban en victoria o en derrota Lógicamente no vayais No me hagais la estrategia y la ratita Y lógicamente no vayais al final del video Para que veais el resultado Así que gente pues bueno Lógicamente como dura la partida tanto Solamente pongo las rondas que ganamos Y la ultima pues tambien la pongo Así que bueno gente lo entendéis bien No es lo que hay Estoy haciendo un sorteo abajo En la descripcion de un battle pass totalmente free Podéis participar todo el mundo Queda aproximadamente una semana y media Para que acabe Like, suscripcion Y disfrutad del gameplay Vamos a hacer ya Dios Que realiza tío Ese momento yo creo que ha sido uno de los momentos que me han reído en mi vida De verdad Vale, a ver Vale, a ver Vale, Sam, droneo Vale Vale, no hay nadie aquí No hay nadie aguantando Entrar ya y abrir tú De una Armería limpia también ¿Cómo estás? 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 Puerta, puerta Guardo ¿Pero venía otra vez? ¿Verdad, Pablo? ¿Verdad? Vale, tenemos un pavo Un pavo Dos pavos en ático Dos pavos en ático Bro ¿Tú y Nari? Ah, bueno, se me complicó ¿Uno en juegos? Fuck Hay Hay un pavo Hay dos pavos en ático Y el otro no se Y un pavo en litera Sí, un pavo en litera Y Y dos pavos en ático Yo supongo que se movirá Hostia, madre Jajajaja Puta Nosotros estamos en una asignatura Con profesor Buena Nice, tío Joder, alegría, coño Buena Impresionante Bueno, pues ese mismo profesor Nos dijo un día Que supongo que estaría enfadado O lo que sea Vale Básicamente necesito un ADS Buah, el Kisama El Kisama Hostia, el Kisama Tú es un puto guiria de mierda ¿Le podéis decir que me ponga los ADS aquí? En Sput ¿Alguno? No, ni puta idea de inglés, ¿no? Sin complicar Vamos Vamos Thank you, brother ¡Eh, chico! Nos quieres haciendo caso Esto es de locos Estaremos en oro Impresionante Vale, ponemos una trampa aquí Perfecto Una trampa en blanca Pongo otra trampa aquí Vale Pongo una trampa aquí Y pongo otra trampa Ahí Vamos allá, chavos Le he hecho Y este pavo Que bueno ¿Quién es? El El este, ¿vale? Que va a 0001 Bueno, la verdad que se aburre mucho Y se pone a spamear F Ya me jodría La vida tan triste que tiene Vale Vamos allá Eh, ventana grande Ok, va Tocía, ventana grande Vale Un juego de ls, ¿eh? Mauri Holy fuck Hostia, Mauri Estamos literalmente en el mismo sitio Mauri, tienes que acuestar Mauri, vete Vete, Mauri Aguanto ya aquí, chavales Aquí no me puse a necesarios Buena ¿Dónde? Ventana No sé, son después Ventana, ventana Ventana de juegos ¿Ahora? Esta es ventana de juegos, chavales Buena, contato Eh, blanca, blanca Marta Buena, Pablo Uno, ventana dobles Ático, ventana Ático Verás que linchazos se llevan Vale Sí, ventana, ático ¿En ático? Aguantamos, Mauri Gracias Aguantamos, Mauri Sí, aguanto aquí en niños Aguantamos, Mauri Y te digo Vale Te digo cuando me tienes que hacer fuego de cobertura ¿Vale? ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, halo, halo! ¡Halo! Vale, para Vale, ya está Ya está Ya está Buena, chavales Va Let's go Va Bien, bien Yo Bien Bien Buena, buena, buena Va, chavales Va Ok Ya Vale, literalmente esta gente por principal no me bucea No me bucea Chil Vale, entienden Twitch Fuera drone de Twitch Faltan cinco segundos Si Perfecto La pierna es reforzada Los atacantes han localizado una bomba ¿Destruyó el drone? Vale, va Habla española ¿Qué pedo con esto? Ah, ¿que hablo español también? Sí Ah, bueno, perfecto Vale, perfecto Va ¿Cuál es el amuleto? Llevo el amuleto de Oprick Hender Voy a reforzar esto Espera aquí, paz, prisa Pártanse 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 Segurada Ok, el man está ahí mirando eso Jotunnel ya, eh Dejamos el remolo ahí en Freezer, entonces Ayuda, Pablo, porque va a la gente solo Exacto ¿Ves? Eh Freezer, arriba ¿Freezer? ¡Venad! Que está muerto Compaña, montaña está Freezer Montaña Freezer Dale Me lo como, eh Aguanta, aguanta, chileo Bunker Dronear un bunker 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 muerto Glass Está close ¿Te hago una hela, creo? Sam, escúchame ¿Dónde está el Sledge? ¿Se abre la info? No Bunker Vale, derecha está la escalera Vale, muerto, muerto, muerto Buena, buena Buena, muchachos Vale, le echo Sabía que estaba tocado porque lo había tocado con la pipa Y digo, mira, le voy con la escopeta y me lo cargo Buena, le echo Vale, tengo ahí inhibidor Ojo, Maris, que están abriendo la ventana ahí Sí, 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 meeting, meeting, meeting Can you break, can you break? Está hablando de español Vale ¿Laruni se peñó el dameo o qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Pablo dónde? Dentro. Ok. Efe, tío. Efe, tío. No nos tiramos muy altos. Yo creo que lo hace a cosa hecha, tío. Efe, tío. No nos traen. Buen trader, vamos. No nos traen. No nos traen. Mal a mí ahí, Pablo. Nada, está bien, está bien. ¿Qué te ha matado por mi puerta, no? ¡Ay, marica! No me había visto. Va. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Pues eso, ojo con esta ventana. Y literalmente ganamos la partida fácil. Vale. 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 Ventana grande. Ventana grande ya o no? No. Está en pasillo. No, no. Nos acojo una granada y entra la grande, Mauro. Muerta. Blanca, blanca. Muerta, blanca. Otro más. Ventana doble. Estoy siguiendo el canal. Oso? Mira como llora la perra cuando lo juego bien con esta mierda. Pero un niño tiene armería ya o no? No, no. Están por Oso, ojo Oso. Ojo que están ventanas de... Plático. Blanca o no? Muerto. Recargando. Otro ventana doble y el último ático. Ojo. Vale. El último está en Oso. Un Oso. Le he puesto al de Oso. Muerto Oso. ¡Buena! ¡Joder! ¡Que buena, Pablo! ¡Sentado! 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 ¡Joder! ¡Sitoneado! ¡Coño! ¡Al puto suelo! ¡Llora, perro! ¡Llora! ¡Joder! ¡Puto asco, bro! ¡Dios! ¡Sitoneado, bro! Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que atacar bien, o sea... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Dios! Va, pillaros un... Pillaros un Breacher, pillaros un este y yo me voy a pillar bien. Yo ya voy a ir con... Con esta. Nice. Bien, va, va. Tú, let's go. Ok, me va a pillar de hecho una nómata incluso. Va. ¡Sitoneado, bro! ¡En el puto suelo, hermano! Literalmente iba corriendo por el mapa, bro. ¡Joder! ¡Dios! Deben localizar y desarmar una bomba. ¿Tiene drone ahí? No. Uno... Eh... A ver si tengo uno arriba. No, pero sabes que me disculpen que no, que eran agresivos ahí. Bomba localizada. A ver... Eh... Escaleras de torre grande no hay nada. Están jugando agresivos, ¿no? Eso, eso es. Torre grande no hay nada. Arriba no veo nada. Voy. Voy entrando. Voy subiendo. Eh... Estoy normal. Ahí tiene mocio. Tengo un eco jugando agresivos en la parra. Muerto eco. Muerto eco, muerto eco. Chileamos, chavales, va. Chileamos. Muerto eco. Ahí está. Abre, Mauricio. No piques, Mauricio. Solamente aguanta. No, aguanta, aguanta. Intenta pusear oso. Ah... Vale, tengo almocillo en armería, ¿vale? Aguantándome. De aquí detrás, de madera, no hay nadie. Hay otro, te viene otro, te viene otro. Te viene otro, Mauricio. Muerto principal. ¿Vale? ¿Un en ático? Chileamos, chavales, chileamos. Mori, que no me avance a la ventana para que no me mate. Desespera un mazazo. Aguantamos, chavales, va. Otro. Vale, tenemos uno en ático. Y el último no sé dónde está. ¿Literás, a lo mejor? ¿Puede ser? No, no lo veo. Bueno, lo escucho. Sí, me piquea, me piquea. Están... Están juegos, tú. Están niños. Niños, niños. Niños y juegos, tú. Niños y juegos. Uno es niños. Va, pues sea, Mauri, va. Literas uno. Niños, literas y niños. Literas y niños, va. Literas y niños. Solo queda un aliado. Bien, ha localizado una bomba. Por detrás. Está ido por detrás uno. Está por detrás uno. Cárgate ese pavo. Te lo tienes que posearte. Posea uno por detrás. Sí, sí, sí. Los enviados han sido eliminados. Bueno, yo voy a comer algo y ya vengo. Nooo... Si quieres, se juega unos rakes. No, de hecho, yo también porque no he comido nada, Mauri. Dale, vámonos. Vénete, muchachos. A ver, si quieres, se va jugando unos rakes. Yo he muerto rápido y vuelvo. No. No. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Bueno, no ha pasado, gente. Efectivamente. Un 4 para 2. Si fuese cualquier otro estaría ahora mismo. Pero nada, me da igual. Realmente.